¡Suscríbete! 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 Hoy te doy a reconectar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más Y yo no puedo Y estoy odiando si no dirás Porque eres mío Por la ley Y ahí me respiro No cabe duda Que también el dolor se canta Cuando lloran Y la voz que puede Acá entre nos Y en el que sepas la verdad No te cao de adorar ¡Ay! Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tuya? Acá entre nos Siempre te doy a reconectar Hoy que a mi lado ya no estás Hoy que a mi lado ya no estás Que no lo voy a decir Que estoy odiando si no dirás Porque eres mío Por la ley Sí Te doy a reconectar ¿Qué es lo que ha sido de tuya? Se ha llamado Postrary